Una matina, mi sona salto, un bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Una matina, mi sona salto, en otro pato le pasó Un partillano, porta mi viña, un bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Un partillano, porta mi viña, un bela chao, bela chao, 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 chao Un bela chao, bela chao, chao, chao Un bela chao, un bela chao, chao, chao Un bela chao, bela chao, bela chao, 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 chao Un bela chao, 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 chao Un bela chao, 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 chao Ven a KO, ven a KO, ven a KO Un pequeno gejorde caibashar, para no Project bycar Un pequeno gejordeca, un pequeno gejordeca ¡Gracias! ¡Gracias!